¿Alguna vez te has preguntado cómo el miedo, esa emoción tan propia de seres vivos e imposible de materializar, ha moldeado el curso de la historia humana? Desde los albores de la civilización hasta los eventos más recientes, el miedo ha sido un motor silencioso de grandes cambios. El miedo ha sido, durante mucho tiempo, un sentimiento escondido o incluso despreciado. Históricamente ha existido una confusión entre el miedo y la cobardía, así como entre la valentía y la temeridad. Así, la historia del miedo es también la historia de cómo se le ha culpado en contextos culturales que valoraban principalmente el valor militar. Descartes, en su Tratado de las pasiones, consideraba el miedo como un exceso de cobardía. En la literatura antigua, específicamente en Virgilio, se encuentra la percepción de que el miedo es una prueba de un nacimiento bajo. Esta idea fue compartida por Montaigne y otros autores que atribuían a las clases humildes una mayor propensión a la cobardía. Sin embargo, con la Revolución Francesa, se reconoció a los más pobres el derecho a ser valientes. Y tan valientes fueron que cortaron algunas cabezas poderosas. El miedo humano, en su esencia, es el temor a la muerte. Todos los miedos, en distintos grados, contienen esta preocupación fundamental. En varias representaciones idílicas de la muerte, esta es eliminada o transformada en un adormecimiento. El miedo ha acompañado al ser humano desde la génesis, variando según las épocas y los lugares en respuesta a diferentes amenazas. Durante mucho tiempo, los principales peligros provenían de la naturaleza. Epidemias, malas cosechas, incendios, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y todas esas cosas. Pero con el tiempo la guerra empezó a ocupar un lugar cada vez más preponderante. Desde la invención de las armas de fuego al final de la Edad Media, hemos visto cómo los miedos han evolucionado, culminando en la multiplicación de actos terroristas en la actualidad. El siglo XX fue especialmente trágico, sumando los horrores de los holocaustos a los de la guerra, llevando el miedo a su máxima expresión. Existen miedos viscerales, como el miedo a la noche o al mar, y naturales sobre los efectos sorprendentes de la Tierra. Y otros, en cambio, son culturales, como el miedo al otro. Este último, una forma particular del miedo a lo desconocido, está en la raíz del racismo. El siglo XX tuvo en este sentido una experiencia catastrófica y dolorosa para la memoria humana. El miedo es, sin duda, necesario, y es difícil imaginar cómo la humanidad podría haber progresado sin él. Sin embargo, puede volverse invasivo, eludiendo nuestro control, ahogando el espíritu crítico y cualquier sentimiento de humanidad. Hoy en día, es principalmente en las ciudades donde se experimenta el miedo. Es allí donde el terrorismo encuentra un terreno fértil, ya que sus autores pueden ocultarse mejor y jugar con el efecto sorpresa, causando cada vez más víctimas. La necesidad de seguridad es inherente al ser humano. En nuestras sociedades existe una gran demanda de seguridad, pero ¿es esta demanda siempre proporcional a las situaciones que la provocan? Es de interés general mantener el sentimiento de inseguridad dentro de límites tolerables. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica, el miedo nunca desaparecerá de la condición humana. Indudablemente no podemos vivir sin un entorno protector. No obstante, tanto las sociedades como los individuos deben encontrar un equilibrio entre lo arriesgado y lo seguro, entre la libertad y la seguridad. De cierta forma, el miedo es necesario como una anticipación saludable de los peligros, a veces muy reales, que nos acechan y otra como un mero instrumento de control. La historia del miedo es una de esas que remonta a nuestros más viejunos antepasados. El miedo era una herramienta de supervivencia, pero también un instrumento de poder. Las antiguas civilizaciones, como Egipto, Grecia y Roma, estaban profundamente influenciadas por el miedo a lo desconocido y a los dioses. Los faraones y emperadores utilizaban el miedo para mantener el control, construyendo monumentos gigantescos y promoviendo mitos para reforzar su divinidad. El miedo a la ira divina o a la muerte en batalla impulsaba a los ciudadanos a actuar en línea con los deseos de sus líderes. Durante la Edad Media, el miedo alcanzó una nueva dimensión con la creciente influencia de la religión. La Iglesia Católica, en particular, ejerció un poder considerable a través del miedo al infierno y a la condenación eterna. Este miedo se utilizaba para controlar no solo las acciones, sino también los pensamientos y creencias de la gente. Las cruzadas, la Inquisición y la caza de brujas son ejemplos de cómo el miedo fue utilizado como herramienta de control social y político. Las revoluciones, desde la francesa hasta la rusa, estuvieron marcadas por el miedo a la opresión y al antiguo régimen, pero también por el miedo a lo desconocido que traería el cambio. Este miedo a menudo llevaba a excesos y terror, como el reinado del terror durante la Revolución Francesa. Las guerras mundiales trajeron el miedo a una escala sin precedentes. El miedo a la aniquilación total, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, condujo a decisiones que cambiaron el mundo. La propaganda y la psicología del miedo jugaron roles cruciales en el mantenimiento del apoyo y la moral de las tropas y los civiles. La Guerra Fría fue una era definida por el miedo a lo otro, el miedo al comunismo, al capitalismo y a la destrucción nuclear. Este miedo permeó todos los aspectos de la vida, creando un ambiente de desconfianza y paranoia. Y para nuestros días, el miedo se ha transformado, pero sigue siendo una fuerza invisible. El miedo al terrorismo, a las crisis económicas, a las pandemias, al cambio climático e incluso a los temas más mundanos y banales define las decisiones del ser humano.